Oh, yes! Hola, tío, he fallado What? Esa metalleta es con Mao cuando... Cuando pase el early Vamos a sufrirla, eh Oh, se ha puesto el... Se ha puesto en medio, tío Qué suerte Qué suerte, tío Pero qué suerte, Dios mío ¿Lo habéis visto, tío? Qué suerte No le ha afectado la explosión Eso era kill para mí Lo sabéis vosotros, lo sé yo Lo sabe todo el mundo Oh, y se escapa, tío Bueno Mucha suerte están teniendo, eh Lo estáis viendo, eh Sois conscientes, ¿no? Se ha ido, se ha ido, se ha ido Oh, estoy muerto, eh Estoy muerto Estoy muerto Nada, no pasa nada Es lo que hay Ah, tío, qué fallo, tío Dos kills perdidas, eh Dos kills perdidas, tío Qué suerte han tenido los del otro equipo, eh Porque les estamos dando un meneo ¿Qué para qué? El jungla este es un despropósito Lleva el devorador Bueno, nueve cargas Bueno Está chalao, tío Es que qué hace Se le va la pinza Se le va la pinza ¡Ay! Fedeamelo Fedeamelo De esta no te escapas, eh, chaval De esta no te escapas Encima mi support con KS, ¿sabes? Por la vida Bueno, en fin Tampoco nos vamos a pelear por ello No me mola nada que me hagan KS Pero bueno, no pasa nada Se es la vi Es Morgana Y también con el charco a veces Pues te lo roba No pasa nada Yo también lo he hecho muchas veces Así que no pasa nada Venga Nada, la torre todavía no la tiramos, eh Ojo, es que con la metralleta esa, colega Cualquiera Va, me voy, me voy Me voy, me voy Que son dos Y no tengo poción Tengo el curar Lo podría haber echado, eh Cuando me ha matado el G Pero es que me hubiera matado igualmente Porque Contra el G no tengo nada que hacer Uy, me voy Uy, me voy Me voy para base Pero directo, eh El jungle es un manco Este jungle es un poco manco La verdad Lo único que ha hecho es estropearnos la partida Es la bot Nos ha estropeado la partida Directamente Mierda, tío Si hubiera aguantado lo suficiente Mirad lo que iba Ah, tío El G lo ha dejado tirado Fijaos, es que ¿Veis el jungla este, no? Os veis cuenta, ¿no? ¿Lo veis, no? El jungla este Este es un matado Es un matado Es un maldito matado Es un matado Vete, vete Se me hace que regalarle skills, tío Es que Qué asco de jungla, tío De verdad, qué asco de jungla, tío Ha dejado tirado a la support Perfecto Perfecto Y ahora morirá, ¿sabes? Obviamente, ha muerto Obviamente, ha muerto Luego la gente se extraña Que los reporten, ¿sabes? Es que es retrasado, tío Es que es retrasado No hay más Es retrasado el pobre ¿Qué le vamos a hacer? Es retrasado Es retrasado Es retrasado y no hay más Es lo que hay Retrasado y hay en todos lados Y mira Pues nos ha tocado un jungla Que es retrasado Claro que sí, ¿eh? Claro que sí Tú di que sí, campeón Tú con dos cojones Uh, me mata Uh, lo que me ha faltado Me tengo que ir a base Ah, este tío Va 2-1 ¿Por qué? Por culpa del jungla Este tío tendría que ir 0-1 Tendría que ir 0-1 Pero claro Hostia, que susto Me ha dado nuestro jungla, tío Mira, va Si viene él Me la juego Os dais cuenta Os dais cuenta, tío Os dais cuenta Os dais cuenta Os dais cuenta, tío Os dais cuenta Este puto subnormal Le he pedido Que no ganqué más Se lo he pedido, tío Se lo he pedido, ¿eh? Se lo he pedido Solo hace que morir El desgraciado El puto desgraciado Mira que yo no soy Mira que yo no soy de Mira que yo no soy de De flamear, ¿eh? Pero es que Le he dicho que no ganqué más Puto subnormal Este es un puto subnormal Me parece guay Pero no la tengo Así que Difícil de usar Difícil de usar, la verdad Todavía no la he usado ¿Sabes? Es que Es que, fijaos Me está fedeando La puta línea, tío De verdad que Me pasa esto cada partida, tío Estoy cansado, tío Cansado de los subnormales, tío Cansado de que vengan A fedearme mi línea 5-1, va 5-1, tío O sea, tenía la línea ganada Viene allí Me la destroza Y encima Y es que encima Eso, tío AFK Luego dicen Ah, es que soy flames Es que ¿Cómo no voy a flamear A un hijo de puta como ese? Vamos a ver Es que de verdad, tío De verdad, tío De verdad, tío Todo lo bien que lo haces tú Te lo joden los demás, tío De verdad, tío Me quema en el alma, tío Me quema en el alma, chicos Me quema, tío Me quema, eh Mira que me supera, tío Me supera No hay más Me supera Esto me supera, tío Me supera Tenemos dos AFK Nos han troleado la partida En fin En fin Es que me supera, chicos Me supera Es que me supera Esto me supera, tío Me supera, tío Me supera Simplemente me supera, tío Me supera Me supera porque yo jamás Pero jamás, eh Jamás Jamás He dejado una partida Jamás, tío Jamás me he ido, tío Jamás he tenido problemas ¿Por qué me meten con gente Que tiene problemas? Porque es que me supera, tío Me supera Ya La partida puede ir mal, ¿vale? Eh Pues Puede ser malo Lo que sea, tío Pues te están diciendo No hagas esto Y tú Venga a hacerlo Y venga a hacerlo Pero que me hagas esto, tío A mí A mí es que me supera, tío Me supera Simplemente me supera La primera vez me dio igual La segunda también Cuando llevas 100 veces Ya Te quema mucho, tío Te quema mucho A ver Yo esto a ellos no se lo digo, ¿sabes? Pero Es que joder, tío Es que joder Es que íbamos súper bien En la línea, tío Íbamos súper bien Y ahora Mi enemigo Mi graves Va 5-1, tío 5-1 Es que hasta el Kogmao Está broken ahora Es que ya ni contra el Kogmao puedo, tío Os lo deis cuenta, ¿no? De esta puta mierda Y mira que es malo, eh Porque fijaos, tío Es que es malo, tío Porque es malo, tío O sea Tendríamos que ganar la línea Pero claro Si te viene un subnormal Y te jode Y te fedea Pues Oye Venga, chaval Me vas a matar por los cojones Fijaos si es malo, tío Fijaos, eh Pero claro, tío Te fedea en la puta línea, tío Pues A la mierda Me quema, tío Me quema Me quema porque Para mí es injusto, tío O sea Yo no me merezco estas cosas No me las merezco Soy Soy plata Pero soy plata Pero yo en realidad Soy mejor que plata Lo que pasa que, bueno No depende solo de mí ¿Sabes lo que te quiero decir? Depende mucho de los demás Entonces Soy plata 5 Estoy para subir a plata 4 Pero en realidad soy mejor Que eso Porque juego con amigos Que son oros Jugamos contra oros Y juego bien A ver No me marco partidones Pero Pero juego bien Por lo tanto Yo creo que mi elo Es más o menos oro Pero claro Depende desde subnormales Y cuando te toca un subnormal Como ese Pues Es como Como el directo del sábado Me pasó más o menos lo mismo Estaba jugando contra un Teemo Y me lo fedearon Pues Oye O sea Y luego he dicho No, es que has perdido la línea No, no Me habéis hecho perder la línea Como ahora Cállate Déjame en paz Ya estoy enfadado, tío Da igual Si ya vamos a perder Somos 3 No, contra este ya Nada, contra este imposible Pero lo veis, tío O sea Lo veis Si es que no El problema no soy yo, tío Si es que no soy yo el problema Es que eso es lo que me hace enfadar, tío Me hace enfadar que Que tenemos aquí A dos desgraciados De la vida Que no solo Están en AFK Sino Bueno, al menos el Jaime No ha fedeado, ¿sabes? Estaba jugando bien Estaba ganando Pero es que este 1-4 Nos ha roto la partida A mí me ha roto bot Me lo ha roto, tío Y me quema Me quema Obviamente yo a ellos No les voy a flamear a tope Pero A vosotros lo digo Porque es que me quema, tío Me quema en el alma Es que me quema muchísimo, chicos Me quema muchísimo Ah, la pobre de Morgana Ahora va a 2-7 Y con razón, eh Y con razón Ah, yo contra 3 Imposible, eh Aún gracias que he matado a uno En fin A ver si luego La siguiente partida Funciona mejor Pero es que esto es una vergüenza, eh De verdad Es una vergüenza Os prometo, tío ¿Cuántas veces he jugado en directo? ¿Cuántas veces he tenido problemas De conexión? Nunca ¿Por qué me tienen que meter En un servidor Con gente que tiene esos problemas? Que me metan con gente Que no tiene problemas Es que Solo pido eso Es que no No sé, tío Es que no uno, no Dos, tío Es que estamos jugando 3 contra 5 Lo raro es que estamos En el minuto 22 Y aún no han ganado, tío Es que eso es lo fuerte Que somos 3 contra 5 Y no ganan, tío Es que es muy fuerte De verdad En fin Ah Me tocan las pelotas Sonido 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 Gracias por ver el video.